Música Ulises Heros Vilis nació en Puerto Plata en el año de 1845. Desde muy joven, participa en la Guerra de la Restauración. Por su valor y arrojo, se ganó la simpatía del caudillo de la restauración, futuro líder del llamado Partido Azul, cuando en una ocasión le salvó la vida, poniendo en riesgo la suya. Bajo el amparo de los seguidores del liberalismo, agrupados en el Partido Azul, participó en la Guerra de los Seis Años, de 1868 a 1874, en contra del baesismo, lo que le permitió ganarse el prestigio entre sus colegionarios y los favores del mismísimo Gregorio Luperón. En 1869, unido al paladín de la restauración, expulsa del poder al presidente Cesario Guillermo, quien gobernaba representando al Partido Rojo, liderado por Buenaventura Baez. Este hecho inaugura una nueva era en la historia republicana, conocida como el Período de los Gobiernos Azules. En 1880, es electo presidente el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, quien nombra a Lilis ministro de Interior y Policía. Al frente de ese ministerio, enfrenta los levantamientos baesistas con métodos represivos, amparado en el decreto de San Fernando, que legalizaba los juicios sumarios. Con una carrera militar exitosa a sus espaldas y amparado por su condición de favorito entre los allegados de Luperón, el ya poderoso ministro prepara su carrera meteórica hacia la primera magistratura del Estado. Electo presidente en 1882, el general Erox gobierna influido por los principios liberales, permitiendo la convocatoria a unas nuevas elecciones en 1884, respetando los dictámenes de la Constitución. En estos comicios sale electo presidente Francisco Gregorio Viggini, un prominente representante de los liberales, pero la inestabilidad política favorecida por las azonadas caudillescas, lo impulsa a abandonar el poder con tan solo nueve meses al frente del Estado, sustituyéndolo a Alejandro Wos y Gil, para entonces vicepresidente. A las sombras del nuevo gobierno, Ulises Erox, flamante ministro de Guerra y Marina, se prepara para ejercer el poder absoluto. En las elecciones convocadas para 1887, alcanza la presidencia mediante el fraude y asume el poder ininterrumpidamente durante 12 años, ejerciéndolo de manera despótica. Sus enemigos políticos, como Juan Isidro Jiménez, Eugenio de Champs, Casimiro de Moya, fueron víctimas del exilio, el chantaje, el soborno, el encarcelamiento o el asesinato. Consolidado en el poder, impide que las diferencias políticas se resuelvan mediante las armas y las sublevaciones. Por eso, en 1893, el Congreso, con los legisladores a su servicio, lo nombran pacificador de la patria. También los últimos gobiernos de Lilis se caracterizaron por crisis económicas, que le obligaban a gestionar en préstitos para pagar los enormes montos del gasto corriente en que incurría, dedicándolos a la ostentación y el lujo. Otra parte se invertía en el progreso de las comunicaciones, como eran el telégrafo y el ferrocarril, y en la modernización del ejército, utilizados en mecanismos represivos y una vía para perpetuarse en el poder. Particularmente, el telégrafo lo utilizó para la elaboración del Código de la Muerte, basado en palabras clasificadas que enviaba ordenando soborno, permiso para contrabandear, apresamientos y el perdón o la muerte de sus adversarios. En las postumerías de su régimen, la crisis económica empeoró, sumiendo a los dominicanos en una tremenda pobreza y obligando al tirano a gestionar más préstamos que le permitieran cubrir los continuos gastos en que su administración incurría. Ya en 1897, el gobierno estaba en bancarrota y atrapado por los acreedores y obligado a quemar las llamadas papeletas de Lilís que habían sido creadas con dinero inorgánico. El desorden monetario generó anarquía y descontento en la población. Entonces, comenzaron a escucharse abiertamente insistentes rumores de conspiración. Esta situación de verdadero caos forzó al tirano a emprender el fatídico viaje por varias regiones del Cibao. Utilizó el crucero presidente para llegar hasta Monte Cristi, primer alto en su recorrido. Obligado a responder a sus adversarios, el tirano se desplazó hacia Sánchez, La Vega y Moca. Estando en La Vega, recibió un telegrama de José Dolores Pichardo, secretario de Interior y Policía, donde le explicaba los pormenores del complot que le esperaba. Al llegar a esa ciudad, fue halagado con una fiesta en el club recreativo. Allí, vio el rostro de algunos de los conjurados, cuyos nombres le habían escrito por telegrama, invitándoles a una copa de champán, constatando los conspiradores que el dictador conocía de sus planes. Al día siguiente, el tirano, antes de seguir camino a Santiago, decidió sentarse a la puerta del almacén de Jacobo de Lara, compadre suyo, acompañado de Carlos María Rojas y Lucas Guzmán. Conversaba Lilis, catálogo en mano, sobre la compra de los muebles que adornarían a la gobernación de Moca. Pasaban de las dos de la tarde, del día 26 de julio de 1899 y el general se levantó para despedirse cuando el hijo del anfitrión, Jacobito, puso sobre el mostrador un par de zapatos, señal convenida para atacar al distinguido huésped. Instantes después, sacó una escopeta disparándole al tirano en la nuca. Lilis respondió al ataque con su revólver, pero sin ningún efecto. con las pocas energías que le quedaban, pudo llegar hasta un árbol de Guásima, allí se desplomó y fue impactado por nueve disparos que acabaron con su vida. Horas después, los allegados de Lilis se presentaron en Moca, recogiendo el cadáver y llevándolo a Santiago, donde fue sepultado. Sus familiares intentaron trasladarlo a Puerto Plata, su ciudad natal, pero el estado de descomposición del cadáver lo impidió. Ramón Cáceres, Jacobito de Lara, Horacio Vázquez, Blas de la Maza, Casimiro de Moya y Vicente de la Maza fueron parte del grupo de jóvenes que con el ajusticiamiento del sanguinario y temible dictador abrieron las puertas para que en la República Dominicana se respirara un clima de libertad. Gracias por ver el video.